¿Cuándo es el próximo tema Oscar? Y no sé boludo, tengo uno ahí que hicimos con el Rino el otro día, pero no creo que lo saquemos Pero está piola Escuchá Dime, mami, ¿dónde tú estás? Quiero darte un poco de más Ya la vamos a escondir, no hay lo que ponía Dime, ¿dónde tú estás? Quiero darte un poco de más Ya la vamos a comer, no hay lo que ponía Dime, ¿dónde estás? Quiero voy a buscarte La vida me vaya, no sé todas partes La parte final, la de un punto y aparte Me quiero matar y que vos te enteraste ¿Quieres ese algo que me tientas? Quiero, quiero más, siento más lenta Mami, ya no escuchas lo que te inventas Cuarto pedir, no te cuentas Déjame enseñarte Partir por parte, quiero alguna, estoy de llamarte No te movíza, sin su camisa No se le da mensaje, no te comenta No se le da mensaje, no te cuento No se le da mensaje, no te cuento Estoy enamorado de mis ojos, no te cae Tu pelo rubro Dime mami, ¿dónde tú estás? Quiero darte un poco de más Yo no la voy a escondida, nadie lo suponía Dime, ¿dónde tú estás? Quiero darte un poco de más No la voy a escondida, nadie lo suponía No lo suponía llorando Porque quería mantenerlo en secreto Dime, ¿dónde tú estás compañero? Y una locura Tal vez sacó el tema Igual lo vamos a reversionar Igual me gusta mucho el Dime, ¿dónde tú?